Bueno, se trata de una novela gráfica que justamente es un cómic. Este cómic nace con la idea de llegar a los niños, sobre todo a esta nueva generación, que van perdiendo parte de nuestra historia. Y el rescate de la historia queremos hacer con un mensaje claro. Esto obviamente que después hay que transportarlo a las redes sociales, a los que trabajan los chicos también. Pero una manera particular que no está en el teléfono es esta, una novela gráfica que vean los chicos, lo que pasó acá en Jujuy, y contada de una manera particular, con bastante rigor histórico, pero con un lenguaje hecho especialmente para ellos, que ni siquiera es solamente para ellos. Esto sirve para los jóvenes y para los grandes, porque es una novela que cuenta la hazaña de Belgrano acá en Jujuy, cómo se dio todo y lo que queremos contar de Jujuy, que mucho no se sabe. Entonces, es una novela bastante completa, desde que se crea la bandera, se viene Belgrano acá, hace, prepara todo el éxodo, río a piedra, Tucumán, salta, reconquista de Jujuy, y dona la bandera de la libertad civil y también las escuelas, porque para Belgrano es importante la educación. Y acá lo queremos plasmar en esta novela gráfica, que es, ojalá llegue a todos los chicos de todas las escuelas. Una novela gráfica, sí, ese es el género que hemos hecho con... Yo soy la guionista, Fernando hace los dibujos, es un género muy reconocido en el mundo del cómic, y la idea es que trascienda las fronteras. Hoy en día este género lo leen muchos chicos, muchos fanáticos del cómic, y tenemos la suerte que actualmente va a llegar a todo el país. Así que estamos en ese trabajo, pero bueno, muy contentos, y también con una cartilla docente y luchando para que sea material de estudio, ¿no?, de las escuelas. Una nueva manera de llegar a los chicos. Yo creo que sí, una nueva manera de llegar a los chicos, de una manera, nada, divertida, y me parece que acerca más a la historia a los chicos, bueno, de esa manera, ¿no? Es una minuta de declaración de interés educativo y cultural municipal, emanada en el Consejo Deliberante, con apoyo unánime de las distintas fuerzas políticas, justamente destacando este trabajo que es Belgrano, las hazañas de Belgrano y el pueblo jujeño, para destacar esta publicación, que es muy importante porque ha buscado, a través de la dinámica, la estética y el recurso didáctico del cómic, poder llegar a las nuevas generaciones, contar nuestra historia, y principalmente de estos dos años fundantes para la historia de Jujuy, que son 1812 y 1813. Es decir, toda la etapa previa al éxodo, el desarrollo del éxodo, las batallas y luego el regreso a Jujuy y el legado de nuestra bandera nacional de la libertad civil. Lo que escuchábamos en la presentación, una obra que ha tardado unos cuantos años en realizarse. Sí, aproximadamente tres años y medio, desde las primeras ideas, desde aquel nacimiento del proyecto, desde los autores que se acercan con esta inquietud, el acompañamiento de diversas instituciones a nivel local, provincial, nacional, que han sabido ver y acompañar este proyecto, el Instituto Belgraniano, que ha llevado adelante un rol muy importante en cuanto al acompañamiento, el asesoramiento de cada una de las imágenes y textos que significan la edición de este libro, y los autores que han hecho un gran trabajo con un planteo realmente artesanal. Cada cuadro ha sido entintado a mano, luego digitalizado, por supuesto, pero el trabajo ha sido artesanal, minucioso, desde muchos aspectos. Entonces, llegar a este día es realmente un motivo de celebración y que además haya podido participar de la presentación integrantes de la Escuela Marina Vilte, que hoy han recibido la donación de un número importante de ejemplares para poder ser distribuido en la escuela y que se pueda trabajar en la Escuela Marina Vilte con quienes justamente se están formando, que es la Juventud de Jujuy, para que puedan transmitir nuestra historia.